Sí, hola, buenas tardes. Pues efectivamente, luego de 44 días de detenido, aislado e incomunicado, los padres de Juan Requesens pudieron tener acceso al horario de visitas el pasado jueves y constatar el estado de salud del diputado. Aseguran que deben realizarle exámenes para poder tener certeza. Así lo dijo Rafaela Requesens, quien en nombre de sus padres aseguró que lo vieron bien, pero que esperan exámenes médicos para poder asegurar el estado de salud. Pudieron hablar con Juan y pudieron verlo. Sin embargo, pues Juan sigue sin tener acceso a sus abogados. Nosotros seguimos exigiendo que él pueda tener una evaluación médica, que la puedan hacer médicos de confianza y que chequeen cómo está su estado de salud, su estado físico y su estado mental. Porque quizás uno lo ve y mis papás lo vieron y físicamente pudieron decir que está bien, pero sabemos que esto conlleva con muchísimas cosas más que verlo físicamente. No pudieron ver en qué celda se encuentra, sin embargo es importante decir que a pesar de que mi mamá y mi papá lo pudieron ver, durante la conversación siempre estuvo el SEBIN presente. Asimismo el abogado Joel García aseguró que se ha irrespetado el estado de derecho, más allá de que se haya permitido la visita de los padres, pues la defensa no ha tenido acceso a la cárcel en donde se encuentra el diputado Juan Requesens. Indicaron que es vital que puedan reunirse con él para establecer la defensa del caso. Debido proceso no existe, estamos en un indebido proceso. La defensa hasta hoy, que es el día 45 desde su aprehensión y el día 38 ya para vencerse los 45 días para la acusación, la defensa no ha tenido acceso a él. La defensa no ha podido ni siquiera promover absolutamente nada puesto de que no ha hablado con Juan Requesen. Juan Requesen es que nos puede decir dónde estaba, en qué circunstancias estaba, en los lugares o los sitios que el Ministerio Público pretende involucrarlo. Así mismo el abogado indicó que el próximo lunes intentarán ingresar nuevamente al SEBIN para reunirse con el diputado Juan Requesens. Aseguraron que deben realizarse estos exámenes médicos solicitados por el padre del detenido para poder constatar su estado de salud. Así mismo indicaron que el próximo viernes se cumple el plazo de 45 días legales para realizar la imputación. Esperan los resultados de este caso. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Laya.